Música Ahora Ahora, ya no sirve el control, ¿verdad? Estamos dos Pero recuerden que somos cuatro Y los cuatro les deseamos Todo lo mejor de este mundo Que Dios les dé mucha salud Que sigan amándonos como hasta ahora Y felicidades Felicidades Por estos 60 años Que Dios nos los conserve muchos, muchos años más Que tengamos muchos años más Abuelos Los hijos, los sobrinos Los nietos Los disfrutemos muchos años más Pero pues Los queremos un montón Un abrazo, un beso Y espero les guste Al cielo de angustia y desesperación Toda una vida Padres, muchas felicidades por su día De cumplir un año más de estar juntos Son 60 años que se dice fácil Les quiero decir Gracias por todo el apoyo Que me han dado Y a mi familia Hoy no estamos completos Hoy no estamos completos Porque mis hijas Ya tienen compromisos matrimoniales Pero los que estamos aquí Les deseamos Muchas felicidades Bendiciendo tan bonito amor Felices 60 años de matrimonio Que Dios les siga dando tanta vitalidad Y buen sentido del humor Nos vemos por acá para los 75 ¿Verdad? Toda una vida Dos Matina Hola Amor Hola Felicidades Mamá Tina Papá Otón Muchísimas felicidades Me hubiera gustado mucho estar ahí con ustedes Además me fue imposible Más a finales de mes nos estaremos viendo Espero la estén pasando excelente Con toda la familia Que ya vi que se reunieron todos Cuídense mucho Y los amo Ya saben Un besote desde la Riviera Maya Saludos a todos Hola ¿Qué tal familia? Estamos presentes La familia Maldonado Cruz En esta oportunidad que tenemos Por este medio Para mandarles un abrazo Un saludo muy afectuoso A todos y cada uno de ustedes Y en esta ocasión Para unirnos al festejo De mamamá y papapá Por sus 60 años de casados Muchas felicitaciones Los queremos mucho Y un saludo Y un abrazo muy fuerte Desde acá Desde Monterrey Muchas felicidades Deseo que Dios los siga bendiciendo Que lamentamos no estar Pero desde aquí les mandamos un abrazo Muchos cariño Y saludos a todos Muchas felicidades Espero que se la pasen muy bien Abuelitos Ya saben que los queremos mucho Y ojalá los veamos muy pronto Y no pudimos acompañarlos Pero desde aquí les mandamos un fuerte abrazo Y saben que les deseamos lo mejor siempre Muchas felicidades abuelitos Espero verlos pronto Les deseo mucha felicidad Y espero que puedan seguir celebrando Por mucho más tiempo Felicidades Nos faltó uno Pero está grabando Hasta atrás está grabando Bueno Saludos Mamá Papá Muchas felicidades por estos 60 años La verdad Estamos más que contentos Estamos muy orgullosos De pertenecer a esta gran familia Y bueno Qué mejor que Que lo estemos celebrando Como se debe En casa de mi tía Patty Que ya se volvió El lugar por excelencia Este Mira pues Fruto de su amor ¿No? Se convirtió en En Dijera Mamá Totea Lo que se convierte en amor A veces se convierte en caca Pero en este caso no Mira Este Estoy muy Muy feliz Y hasta un peludo Tenemos aquí en la casa Ya hablando en serio Raro en mi Les quiero Les quiero agradecer Por todos estos años La paciencia El coraje El temple De papá La sabiduría De Doña Tina Pues Para poder Para poder Mantener Esta familia unida Durante todo este tiempo Y lo que falta Muchas gracias mamá Y muchas felicidades Gracias Hola este Mamá Papá Papá Muchas felicidades Porque hoy es un día Muy especial Yo sé que para ustedes Y para todos Y pues Lo único que les deseo Es tener siempre Salud Y estar contentos Con la vida Y con esta familia Tan maravillosa Que Gracias a ustedes Somos Y muchas felicidades Y muchas felicidades Mamá Y papá Los felicito Por sus 60 años De casado Les deseo Que siempre estén juntos ¿Algunas palabras Tatu? No gracias Así estoy bien Papá 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 Mamá Papá Papá Les quiero decir Que hoy Fue Un maravilloso día Porque están cumpliendo Oye Oye Espérate Pero tú no eres de la familia Feo Oye Que tú no eres de la familia Es Que tú no eres de la familia Gracias por ver el video.